Muy buenas, ¿qué tal estáis? Gándules, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo informativo ¿Sobre qué es? Pues lo que tanto esperábamos Los RSPs Servidores de alquiler, Community Games, como le llaman los chicos de DICE Que por cierto, lo primero, antes de empezar con el vídeo Estarán disponibles el lunes 9 de diciembre de este año Vamos, la semana que viene tendremos disponibles los servidores de alquiler Han conseguido ya los permisos, los dos permisos que les faltaban a los chicos de DICE Y ya estarán disponibles el día lunes 9 de diciembre Muchísimas ganas tengo de ver esto Pero bueno, tenemos aquí las notas del blog Así que vamos a hablar sobre ello Lo primero, gente, como ya se sabía Tendremos una serie de funcionalidades que ahora mismo os voy a ir leyendo Lo primero que nos dicen los chicos de DICE Es que podremos crear una partida personalizada Y podremos guardar nuestra configuración predeterminada Lo que entiendo yo aquí en este blog Es que guardaremos nuestros cambios Pero no guardaremos el servidor ¿Qué quiere decir esto? Que la próxima vez que creamos un server Simplemente tendremos que añadir nuestra configuración predeterminada De todo lo que configuramos en el servidor anterior También nos habla y nos dicen cosa importante aquí chicos Bueno, lo primero, lo de la contraseña Entre 3 y 8 dígitos de contraseña Pero lo que más me llama la atención nos dicen lo siguiente Reproduce alguno de nuestros modos de tiempo limitado Es decir, podremos meter dominación Modo asalto Pero no se especifican que el modo green y el modo fortaleza No estarán disponibles actualmente Ya que estos modos técnicamente son modos que se han creado después No entiendo muy bien por qué estos dos modos no podemos tenerlos Pero vamos En teoría, solo dos modos no tendremos disponibles El modo green, es decir, massacre en Latinoamérica y pugna en español No estarán disponibles Modos que eran muy guapos, por cierto Y el modo fortaleza, tampoco ¿Vale? Lo demás, todos los demás modos Sí podrán ser creados en los servidores de alquiler Esas son muy buenas noticias También nos dicen que podremos crear partidas de 16, 32 y 64 jugadores Con rondas máximas de 20 rondas por servidor de alquiler 20 rondas, creo que son más que suficientes Normalmente la gente suele crear 6, 7 rondas Mapas, por ejemplo, si quieres crear un servidor de mapas de infantería Teniendo 6, 7 mapas de infantería Simplemente crearías 6, 7 rondas Y no 20 Pero bueno, están ahí las 20 rondas, gente Entre otras cosas, así a bote pronto También podremos crear el nombre del servidor Ya sabéis lo que os he dicho O bueno, lo que ya se sabía Poder banear, echar jugadores, etcétera, etcétera O sea, es una configuración básica muy amplia Para que me entendáis Y otra cosa que también nos mencionan los chicos de DICE Es que para empezar una partida en un servidor de alquiler Necesitaremos mínimo 4 jugadores 2 jugadores por cada equipo Y algo que nos mencionan los chicos de DICE Es que cuando echemos a un jugador Simplemente lo echaremos de este servidor de alquiler Es decir, aquí hay algo que yo no entiendo Si es que si tú echas a ese jugador La próxima vez que creas un servidor de alquiler Debido a que no será siempre el mismo Ese jugador podrá volver a entrar Esto hay que verlo porque no entiendo muy bien A qué se refieren con este tema los chicos de DICE Ya lo que tenéis que tener muy claro Y muy en cuenta a la hora de crear un servidor de alquiler Un RCP Quiero que sepáis que aquí los chicos de DICE Nos hacen un par de aclaraciones Lo primero, los servidores de alquiler con contraseñas No presentarán ningún tipo de progresión No subiremos de rango También nos dicen que las actividades Es decir, cuando quedáramos de bloquear algún arma Un skin o algo De la semana de los vientos de guerras Tampoco se podrán obtener a través de los servidores de alquiler Ojo ahí, eh Bueno, ya hace unos días hice un vídeo Hablando sobre lo que los chicos de DICE querían traernos Y que, bueno, realmente Los servidores de alquiler no van a venir con la intención Con todo lo que ellos querían traernos Y que dicen aquí que van a seguir trabajando Para ir implementando poco a poco más funciones Así que vamos con las funcionalidades que nos permiten estos servidores de alquiler Así que vamos con las funcionalidades que nos permiten estos servidores de alquiler Como siempre, lo que dice aquí Establecer nombre personalizado Establecer descripción para el servidor Controlar qué clases están disponibles en el servidor Controlar qué armas están permitidas Controlar qué vehículos permites Controlar si mostrarás la cámara de eliminación Esto es muy hardcore, eh, gente En modo fanático Activa o desactiva el fuego amigo Activa o desactiva la salud regenerativa Esto es interesante Cambia las etiquetas de soldado como visible O sea, es decir, tocar el HUD Habilita o deshabilita la vista de cámara en tercera persona Ya sabéis que los vehículos en el modo fanático En el modo hardcore de toda la vida Cuando estabas en un vehículo no podías cambiar a tercera persona Es que realmente la tercera persona De los vehículos en un modo normal Es un poco cheto, eh Es un poco cheto, la verdad Vale, seguimos Habilita o deshabilita la rotación automática de ayuda del apuntado Para los jugadores de consolas, vale Podéis tener servidores sin autoapuntado Habilita o deshabilita el objetivo de enfriamiento de asistencia Es decir, la segunda opción Eh, del autoapuntado Que es la que normalmente no se deshabilita Pero bueno, está ahí la opción Controla la escala de daño de bala El daño de cuánto queremos hacer un daño de 100% o 200% Y aquí quiero hacer una pequeña mención Y aquí quiero hacer una pequeña mención Esto es importantísimo Porque actualmente tenemos un time to kill muy elevado Necesitamos muchas balas para matar Con lo cual al tener servidores de alquiler Habrán dos opciones para el usuario El usuario que le guste el time to kill como está ahora Después del parche 5.2 Con muchas balas para matar O la gente que quiera un time to kill como el de antes Pues para eso tendréis los servidores de alquiler Para tener opciones Tanto si te gusta el parche 5.2 O si no te gusta Pues vas a un servidor de alquiler Con un daño elevado como antes Y algo que parecía Desde DICE internamente Y algo que parecía Que no íbamos a tener moderadores Que simplemente iba a poder moderar El creador del servidor Pues no Podremos tener una lista para administrar moderadores Y una lista para administrar miembros VIP ¿Qué son los miembros VIP? Los miembros VIP son aquellos Que cuando el servidor está lleno Y hay cola Hay lista de espera Los miembros VIP tendrán prioridad También aquí nos dicen por ejemplo También aquí nos dicen los chicos de DICE Que podremos aplicar una rotación preestablecida Que vendrán los servidores de alquiler Creada por DICE Una rotación solo infantería Aparte de lo que puedas crear Pues DICE te ofrece esta posibilidad También nos dice que podremos administrar La configuración del servidor de menú principal A través de nuestro portal web Community Games Importantísimo esta web Porque desde aquí podremos configurar muchísimas cosas Estas son muy grandes noticias gente Para el tema de los servidores de alquiler Y encima totalmente gratis También nos dice por aquí Haga que la descripción de su juego humanitario Se presente en la pantalla de carga Esto está guapo Esto lo teníamos en Battlefield 4 ¿Vale? Esto lo teníamos en Battlefield 4 Mientras entras al servidor Tú puedes poner un mensaje Para que la gente que vaya entrando al servidor Lea ese mensaje Por ejemplo Mientras tú creas tu servidor Y pones prohibido escopetas Pues a los jugadores que vayan a entrar a tu servidor En la pantalla de carga Les aparecerá ese mensaje de prohibido escopetas Bueno, lo que tú quieras Me imagino que DICE tendrá eso un poquito limitado Para que la gente no ponga barbaridades Y también tendremos un filtro específico Para los servidores de alquiler Donde podremos buscar partidas personalizadas Para que nos meta gente Esto es importante De que el buscador meta a la gente En los servidores de alquiler Para que no pase lo que pasaba con Battlefield 1 Tenemos serios problemas Creabas un servidor Y luego el buscador no metía a la gente ahí Bueno, tendremos un filtro en el menú Donde nos dará la opción De poder buscar partidas personalizadas Tengo que terminar el vídeo Recalcando chicos Que todo esto es totalmente gratis De verdad O sea, me parece Me parece una pasada de servidores de alquiler Las configuraciones son mucho mejor Y mucho más avanzadas Que las de Battlefield 1 Y encima las de Battlefield 1 eran de pago Estas son totalmente gratis Y lo importantísimo Que me ha gustado muchísimo Es que tendremos una página web Donde poder configurar todo esto Va a estar genial Chicos De verdad Tiene pintaza Así que el día lunes Podremos disfrutar de todo esto Ya sabéis El día lunes seguramente Yo creé una partida personalizada En mis directos Para que paséis todos Y hagamos una rotación muy muy loca Y nada gente Ya sabéis que en la descripción Tenéis mi canal de Twitch Hago directos a Diario de Battlefield 5 Ahí en la descripción Tenéis mi canal de Twitch Tenéis mis redes sociales Tenéis mi cuenta de Twitter De vez en cuando Suelto alguna noticia por ahí Para que os paséis Y le deis a un gran follow Y nada gente Nos vemos en el campo de batalla Hasta luego Gandules, adiós Adiós